Muchacha bonita, la perla más rara, todo Jalisco en mi Guadalajara El Jalisco se quiere a la puerta, porque es peligroso querer a la mala Los yarros valientes, cantar en Chapala Ay, 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 dale con los terras que me sale del alma Cantar con valor, abrir todo el pecho, fechar ese grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu nombre, es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco en mi Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala Esos valentones y bajo la luna cantar en Chapala Ay, 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 Jalisco no te raje Me sale del alma Cantar con valor, abrir todo el pecho, fechar ese grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Oh, yeah Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco en mi Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala Los charros valientes, cantar en Chapala Ay, 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 no les conozco el raje Me sale del alma Cantar con valor, abrir todo el pecho, fechar ese grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu nombre Es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco en mi Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala Esos valentones y bajo la luna cantar en Chapala Esos valentones y al fin Ay, 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 ay Jalisco no te raje Me sale del alma Cantar con valor, abrir todo el pecho, fechar este grito Qué lindo es Calefón Palabra de honor